Cuando te miro al pasar, entre la gente al andar Mi mente empieza a maquinar, y no paro de pensar Cuando me doy cuenta que sigues cesando con él Que nadie te obliga a querer, solo tú y yo, solo tú Si esta noche nos juntamos, y nos vamos de jaleo Poco a poco terminamos, bailando bien pegado Tú verás, es que ese ruido está pegado, y por tu booty se pasea Y es que tú y yo nos arrancamos, cuando nos vamos de jaleo Tú verás, será el veneno de tu piel que me está matando Suena que niña a ti también te está gritando Métele jaleo Tú conmigo, entre las sábanas la pasa chili Tú conmigo, entre las sábanas la pasa chili Y muéveme ese booty de fantasía Quiero que lo pula noche por el día Yo sé que conmigo tú estás encendida Y desde hace tiempo yo sé que querías No me puedo controlar, tú me vas a matar Cuando te pones a bailar, no lo puedo evitar Wow, baby, tú me tienes muy mal Mueve ese booty, bam, 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 bam Seba que niña a ti también te está dejando Métele jaleo Métele jaleo Cuando te miro al pasar, entre la gente al andar Mi mente empieza a maquinar y no paro de pensar Cuando me doy cuenta que sigues estando con él Que nadie te obliga a querer, solo tú y yo, solo tú Métele jaleo Métele jaleo Métele jaleo Qué nadie se va a matar nsinn Robert Aranda cello Los Daylor Uh